¡Suscríbete al canal! Por el contacto, por la oportunidad. Mira, para Guaro de Lara, algo sorprendente. Realmente nosotros nos vimos, como te digo, sorprendidos con lo que ocurrió en ese juego, donde el local sale victorioso, nosotros le damos la mano al equipo visitante y retornamos a nuestro camarero y nos conseguimos con una agresión dentro de la cancha por parte de unos fanáticos que ingresaron al tabloncillo. Y seguidamente eso desencadena una serie de eventos en la tribuna, inclusive en las gradas, y mis jugadores con instinto natural de ser humano salieron a buscar a sus esposos y a sus hijos. Por eso ingresan a la grada donde ellos están a buscar a su familia, porque de verdad lo que estaba ocurriendo era bastante fuerte. Allí, mira, cayeron sillas, cayeron vallas, vasos, cualquier cantidad de cosas que genera en legítima defensa, pues tú devolver un empujón, devolver un golpe, alguna cosa. Cuando te digo que es algo atípico, yo no lo había visto jugar un partido, terminar en una trifulca donde deportivamente no pasó nada. La final se ha llevado de una manera impecable, deportivamente hablando, una final muy pareja, un equipo importante entre los dos mundos de Carabobo, de tradición, y pienso que se le ha dado un espectáculo al público deportivamente bien bonito. Se mejoró todo lo que fue la temporada y era la final esperada desde que arrancamos. Entonces verlo manchado por el comportamiento de una fanaticada, por la razón que fuera, de verdad que entristece bastante. Después de allí la sanción, mira, la respetamos, agotamos todos los mecanismos legales. ¿Va a haber una apelación oficial? Se hizo la apelación, nos respondieron la apelación. El Gregor y Vargas quedaron suspendidos por seis partidos. Eso implica que no le da para culminar en la final. Igualmente arrancará la LPD, terminando los partidos que le correspondan. Y como te digo, videos y explicaciones, puntos de vista pueden haber muchos. Me parece que cuando tú vas en resguardo de tus familiares, eso es algo muy importante para cada uno. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ahí no hubo intención de mis jugadores a buscar ningún problema en las gradas. De hecho, ellos estaban ingresando al camerino y saltaron a recoger a su familia y sus hijos, que hoy los ve acá sentados a todos. Son niños pequeños. Ahí no hay ninguno que te diga ni adolescente. Son niños pequeños, hasta niños de brazos. Y listo, mira, Guadalara pasó la página. Gracias a Dios ayer pudimos nivelar la serie. Y bueno, hoy vamos enfocados en este partido a tratar de irnos arriba a casa. Serie a ganador ahora de dos, tres juegos. Pero, ¿cómo van a ser ahora las medidas de seguridad en el domo bolivariano? Mira, en el domo hace bastante tiempo que no ocurre ningún altercado de estas características. De igual manera, pues yo reforzaré toda la seguridad y le garantizaré a Trotamundo que va a poder estar con la misma paz y tranquilidad con la que tuve yo ayer y la que hasta el momento he tenido hoy, que es el deber ser. Y mira, tratar de cumplir con la final nosotros a la búsqueda del título, igual que Trotamundo. A terminar el espectáculo y esperemos que todas las cosas salgan bien.